En un momento en el que todo mundo está haciendo un podcast o a punto de lanzar su podcast o pensando en una gran idea para un podcast, presentamos un podcast. Pero este ya lleva varias entregas, más de 80, por lo que necesitaba una refrescada, una vuelta de tuerca, una nueva temporada. Empezamos con el primer Z de U al aire de la nueva temporada. Y es el podcast en el que seis hombres se juntan para hablar de su versión de una realidad compartida por muchos. Una hora para sincerarse. Está muy triste y muy indigno, güey. Para presumir conocimiento. Miles de millones. Pero ya llegó el intelectual. Para molestarse. Yo ya vi a una Virgen María, güey. En la fila de Javi. Pero sobre todo para reírse. ¡Ah, cabrón, güey! ¡No te caes, güey! Z de U al aire. El podcast entre mil que vale la pena escuchar.